Hola, soy Fabián Bueno, soy gerente de Illuminati Producciones. Somos la agencia de eSport en Colombia. Vinimos acá a hacer actividades con FIFA 14, estamos haciendo 11 contra 11 para que la gente pueda jugar y conocer los campuceros de que se trata esto. Cada jugador real maneja un jugador virtual, es decir, yo soy el arquero, vos sos el 2, el 3, el 4, el 5, así hasta llegar a 11 jugadores reales maneja cada uno un jugador virtual contra otros 11 jugadores reales. Son 22 jugadores en el mismo partido. Hacemos esta actividad, hacemos que entren por el túnel inflable, competos, todo lo más real posible, grama, una cancha de fútbol virtual lo más real posible. FIFA 14 ha sido una gran sorpresa para Latinoamérica. Tuvimos principalmente, bueno, la alianza con la Di Mayor, entonces tenemos la Liga Colombiana este año, eso influye muchísimo en Colombia, me parece que fue un gran, un gran, un gran éxito. También tuvimos la portada, en la portada tuvimos el acompañamiento de Falcao, eso también nos da como más, a Colombia creo que le da como más pertenencia, es como que bueno, están pensando en nosotros y eso realmente les gusta a los jugadores. Todos están muy contentos, realmente es una locura porque hacen fila de temprano, vienen a re temprano anotarse al torneo, estamos muy contentos porque la aceptación fue bárbara. Y también esta UNE que nos está aportando también el nuevo internet que tiene, que realmente es una locura, funciona perfecto, tenemos 300 MB en cada punto, así que tenemos 900 MB de disponibilidad. Estamos acá, en el Salón Rojo, vienen al punto de inscripción que tenemos, todos los días, de una de la tarde en adelante, ya empezamos a inscribir a la gente. Muchas gracias, los invitamos a jugar, chau, 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 chau.